Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas bendiciones en este día. Información importante que hay sobre ingreso mínimo garantizado. Pues recontándoles que es un incentivo que se paga en Bogotá. Recuerden que se paga para los grupos A y B del CISBEN. Son beneficios económicos muy importantes porque hay mamitas que reciben hasta 860 mil. Bueno, es el grupo A del CISBEN, ¿no? Grupo A y B en Bogotá. Son más de 450 mil hogares que reciben esos apoyos económicos. Entonces, por favor, estén muy atentos. Pueden consultar. Ingresan a mi página web. Ahí pueden consultar. Bueno, aquí pues estoy regando las matas. Siempre que levanto, pues, trato de echarle agüita a las matas para que ellas estén, pues, bien bonitas ahí. Está amaneciendo como las 6 de la mañana, un poquito antes. La idea es, pues, que ellas estén siempre ahí con el agüita. Siempre con agüita ahí full. Me gusta siempre que ellas tengan su agüita. Bueno, ¿qué les iba a decir? Para consultar pueden ingresar a mi página web winterabc.com.co. Esta próxima semana ya tendremos información del pago del mes de marzo. Recuerden que eso se paga de manera mensual. Van a haber unas ferias para que ustedes puedan validar si hacen parte de ese beneficio, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Bueno, esas ferias hacen también procesos de bancarización, SISBEN. Bueno, todo lo que sea referente al ingreso mínimo garantizado. Estas, bueno, estas maticas que riego son hortensias. No demoran en sacar las florecitas. Ahí ya van creciendo poco a poco. Entonces, por favor, estén muy atentos a la información que les doy porque hay nuevos beneficiarios en ingreso mínimo garantizado. Más de 16.000 nuevos beneficiarios. Están aquí regando las matitas. Esta está bonita, ¿cierto? Bueno, consulten ahí con el número de cédula, con el nombre. Ahí pueden saber si son nuevos beneficiarios. En ingreso mínimo garantizado. No tiene que inscribirse. Solamente es tener el SISBEN y sus datos actualizados. Si usted tiene hijos menores, pues va a ser priorizado. Eso es lo importante. Que usted pueda validar con su cédula, tipo documento, fecha de expedición. Ahí valida si es beneficiario. En mi página, les dejo ahí, aquí debajo de este video, les voy a dejar el link. Recuerden que algunos van a recibir 70, 80, 120, 240, 300, 500. Bueno, todo depende de la composición del hogar. Siempre depende de la composición del hogar. ¿Listo? Entonces, sobre renta ciudadana, esta próxima semana. Yo creo que ya nos van a dar el listado. Yo estoy esperando nomás que me den el listado para compartírselo a ustedes de renta ciudadana. Y en ingreso mínimo garantizado podrán recibir esos apoyos económicos. Algunos podrán recibir. Eso va a variar. Se van a integrar con la renta ciudadana y con devolución de IVA. Y en devolución de IVA, pues vienen los pagos pendientes. Ingresen, ¿no? Ingresen a mi página web, que ahí van a conseguir información detallada. Ya saben, aquí siempre, pues, diciendoles lo mejor. Que todo les salga muy bien. Que seas bendecido. Que tengas vivas en paz. En tranquilidad. Y, pues, aquí viendo el amanecer con los pajaritos. Que nos alegran y nos cantan, pues, su melodía en la mañana. Bueno, cuídense mucho y que Dios los guarde, ¿no? Y, pues, aquí vemos. Y, pues, aquí vemos. Gracias.